Y algún día le tenía que tocar, ¿no? Digo, porque si bien la recaudación venía a los tropiezos, a los tumbos, esta vez el dato de enero fue contundente. Una caída en términos de poder adquisitivo de los ingresos realmente dura, que marca un signo de interrogante respecto a lo que se viene por delante. Yo anoche hablaba con el Ministro Giordano y sí, siguen preocupados, claro, está, dice, hay que cuidar el centavo. Porque en definitiva, así como a todos nos ocurre que hemos sentido el golpe de la situación económica respecto a nuestros ingresos, nuestros salarios y demás, bueno, se ve que esto se ha trasladado ya decididamente al pago de impuestos, porque, por ejemplo, ingresos brutos, que marca claramente el ritmo de la economía y demás, ha tenido una caída estrepitosa, la más alta caída, la contradicción, si se quiere, después de mucho tiempo. Pero también impuestos como sellos. Sellos marca, por ejemplo, todo lo que es movimiento de tarjeta de crédito, lo que son contratos de créditos y demás, bueno, también ha marcado claramente. Y hay expectativa de ver qué pasa con el tema de los vencimientos ahora de los patrimoniales, llámese inmobiliario y automotor. Un dato que no es menor en este contexto. AFIP el día viernes pasado resolvió subir las tasas de interés para quienes se atrasen con el pago de impuestos y además el punitorio para que le metan juicio. Me dice tanto Jordano en la provincia, como la gente de recursos tributarios de la municipalidad, que acá no la van a retocar. Así que, por lo menos, si uno se atrasa, porque AFIP lo que dice, que mucha gente está financiando con el pago de impuestos, con el no pago de impuestos, justamente a tenor de las bajas tasas que tenía. Bueno, en la provincia y en la municipalidad no va a haber novedades, pero el dato preocupante que queda es justamente una magra recaudación que incluso hasta pone en tela de juicio cómo hará la provincia para pagar cláusulas de gatillo con los estatales de aquí en adelante.